La pediatra habló sobre el rol que está adoptando Furia dentro de la casa más famosa de la Argentina. Juliana Scanglione se convirtió en la sensación de la nueva edición de Gran Hermano. Su fuerza quedó demostrada el pasado domingo durante la gala de eliminación. Por ese motivo, Catalina Gorostidi tiene una teoría sobre lo que podría pasar con su compañera en el futuro. En principio, Furia era y es una de las más resistidas por los demás participantes. Pocos la quieren o se alían con ella. De hecho, ya tuvo muchos desencuentros con varios de los competidores. Aunque su archienemiga es Sabrina Cortez, a quien le juró odio eterno. La ex doble de riesgo irrumpió de manera sorpresiva. Una actitud altanera, pero conociendo bien sus límites y fortalezas, se ganó poco a poco el cariño de la gente. Es por eso que la mujer que supuestamente salió con el cuti romero, decidió acercarse a ella para que el público no la saque. La pediatra supone que el Supremo quiere a Juliana dentro de la casa a como de lugar. Su enfrentamiento con la mendocina y que todos la estén alejando del grupo, agiganta más la figura de su compañera. Al menos eso es la teoría que mencionó. Mientras estaba acostada en su cama hablando con las demás chicas, Catalina opinó sobre furia y la posibilidad de convertirse en intocable en gran hermano. Si no se va furia este fin de semana es porque es recontra mil fuerte. El público la quiere adentro. Esto podría llegar ser cierto, pero Juliana debería enfrentar muchas pruebas más, debido a que Sabrina se la tiene jurada, y hará hasta lo imposible para tenerla en placa todos los fines de semana. También, Scaglione puede salvarse en el caso de que gane la prueba de líder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.